Que entre más grande es este, el coeficiente, más pequeño es ¿quién? ¿Qué eje? ¿Qué eje es el más pequeño? Y. Y es el más pequeño. Entonces, el tamaño de los ejes es el inverso de los coeficientes. Entonces, el largo del eje X es el inverso de este 1 que tengo ahí. Y también entonces, el largo del eje Y es el inverso del número que tengo ahí, que es un 16. Entonces, quiero que vean esto, entre más grande es este, entre más grande es el número que acompaña aquí a los cuadrados, es más pequeño el eje. Porque esto, en la diferencia entre una elipse y una esfera, es que la esfera tiene su eje Y y su eje X iguales. Pero entonces la elipse no. Ahora, la elipse es un poco más caprichosa. Bueno, vamos a regresarlo a algo más simple, como un 2. Que no se ve tan macabra. Ahí está. No, mejor un 4. Ahí está. Es que casi parece círculo. Entonces, ahora le voy a poner el término, el término B. El término B iba acompañado de XY. ¿Qué le pasa si le pongo el XY? Bueno, primero un más, ¿no? Tiene giro. 2 XY. 4 XY. Ah, perdón. Este, 3. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Todavía es una elipse. ¿Vieron qué es lo que pasó con un 4? Voy a ponerle 5. Ahora voy a... ¿Qué quieren que es eso? A 5, 3, ¿no? Una parábola. Son hipérbolas. Son hipérbolas. Sí, nada más que esta es la asíntota. Bueno, no hay forma de distinguirla ahí. Esta es la asíntota de una. Esta es la asíntota de otra. Y aquí está el origen de la hipérbola. Ajá. Es una hipérbola con giro. Entonces, en cuanto tiene el término XY. O sea, sí puede existir un elipse con término XY. Pero en cuanto le pongo el XY muy grande, como en este caso. Este giro hace que completamente, ya no solamente gira la elipse, sino que se convierte en una hipérbola completamente. Esa es otra cosa que deben de notar. Bueno, cuando vean la relación. Todavía no vemos la relación, o sea, ponen. Ahorita nada más es así como que muy bonita. Ahí están las gráficas, se mueven. Entonces, vámonos a las tres dimensiones. Entonces, un elipsoide. Así o no, apagó la luz. Pues sí. Un elipsoide. Entonces, tiene las mismas características que una esfera. Ahorita le voy a quitar estos, mamá. ¿Para qué? Pero entonces, la única diferencia entre una esfera y una elipse es que entonces aquí los coeficientes. Aquí los coeficientes que tengo afuera, aquí es 1, 1, 1. Pero en cuanto le cambien los coeficientes, ya no va a ser una elipse. Perdón, ya no va a ser una esfera. Va a ser una elipsoide. Entonces, vamos a ponerle aquí. Primero le quitamos el 1 que le puse. Vamos a ponerle un 6. El eje Z está aplastado. Bueno, menos drástico. Todavía está drástico. Ahí ya no está tanto. Pero ya se ve que es una elipsoide. Y entonces, si la aplasto también en este eje, vamos a hacerlo más grande. Vamos a quitarle las ordenadas al origen. Bueno, vamos a centrarla. Bueno, eso ya está centrado en el origen. Ya se ve que está ligeramente aplastado en el eje Z. Vamos a aplastarlo en el eje Y también. ¿Y por qué lo puso así? Ah, porque era como... Bueno, es que lo había puesto como término independiente. Entonces, fue un error en la graficada. ¿Y si le ponen así como repuso que se hizo las...? ¿Se puede ir también o no? Ah, sí, también eso se puede convertir en una hipérbola. También eso se puede convertir en una hipérbola. Entonces, le ponemos, por ejemplo, más XY. Ahí está con un XY. El giro... No, ni se nota. Ah, tiene como centrado, ¿no? Sí. A ver, cuatro. Sigue... Ya se está haciendo más angular. Es lo que le está pasando. Se alarga la... Vamos a ver, hacer lo mismo. Tres. Ya se nota un ligero giro. Ya ven que este estaba completamente centrado. En el eje. Tres. 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 Ya se alargó tanto que ya sale de la caja. Por eso se ve aquí como hueco. Si le reduzco el zoom, ya se le completa. ¿Y en cuanto le haga más grande esto? por ejemplo en un 7 ya se convierte esto en una hiperbola y ese es un hiperboloide en tres dimensiones desgraciadamente estas figuras se las van a encontrar porque son muy comunes por ejemplo en sedimentadores y los que vayan para ambientales o para diseñar cerveza bueno, perdón, para limpiar el mosto del vino el barrazo de la caña ¿cómo se llama la cerveza? ¿eh? la cebada no, cuando ya coces la cebada yo este este fue el nombre de bueno, para cuando se alimenta en aguas negras, floculación algún medicamento que quieres precipitar, etcétera etcétera, etcétera aquí empezamos con esas cosas bellas, ¿no? pero bueno entonces este vámonos con este, parábolas y es igual con x cuadrada ahí está una linda parabolita va hacia arriba todo bello ajá eso es muy bonito este muy fácil de aprender y es igual con x cuadrada la parábola va hacia arriba y es igual con menos x cuadrada la parábola va hacia abajo x es igual con y cuadrada la parábola va hacia adelante x es igual con menos y cuadrada es la parábola va hacia atrás nada más que esta también la puedes ver de esta otra forma menos x es igual a y cuadrada también es lo mismo va hacia atrás, ¿no? ajá pero también la también la puedes ver de otra forma esta esta si paso si paso el cuadrado para la x entonces queda y es igual a raíz de x ajá eso significa que entonces este la parábola aquí ya no va a estar completa nada más estoy tomando la parte de arriba y la parte de abajo va a ser imaginaria la forma en la que yo yo podría ver la parte de abajo sería y es igual a menos raíz de x pero no se lo platico mejor lo vemos entonces este primero la negativa le pongo aquí el menos menos enter y ya va hacia abajo ay que bonito este ahora lo pongo al revés la x es igual con la y cuadrada la parábola va hacia adelante si le pongo el menos la parábola va hacia atrás y para fines de la gráfica le importa un cacahuate quien tiene el menos la y o la x vean entonces este ahora si yo lo grafico en forma de función este cuadrado lo pongo este en la x que de la y es igual a no se como se pone la raíz de x pues si lo puse como 0.5 pero vean que nada más está este nada más está la parte de arriba su hermanita imaginaria no la no la grafica y si le pongo el menos aquí si le pongo el menos afuera de la raíz la única que veo es la parte de abajo ahora vamos en tres dimensiones algo que habíamos visto es que bueno por ejemplo como se ve si grafico un círculo en tres dimensiones x cuadrada más más y cuadrada igual con este 4 es un cilindro ahora vamos a aumentar el zoom vean es un cilindro o sea un círculo en tres dimensiones es un cilindro ¿por qué? porque significa que entonces para cualquier valor de z el radio vale 4 y vemos que el radio vale raíz de 4 y vemos entonces que esto vale el radio vale raíz de 4 o sea 2 para cualquier valor de z y vemos eso que precisamente en todo lo largo del eje z el círculo vale lo mismo ahora ¿qué pasa si a esto ya le pongo la z no es un paraboloide ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? significa que si yo paso la z al otro lado entonces voy a tener x cuadrada más y cuadrada la parte de acá entonces es el radio ¿están de acuerdo? lo que está del otro lado pero ahora entonces voy a tener 4 menos z eso significa que cuando la z cuando la z es positivo cuando la z vale 4 aquí se ve que la z es 4 entonces ¿cuánto es 4 menos 4? 0 por eso esto es un punto en ese valor y para cualquier valor de z mayor a 4 eso no existe si lo notan para cualquier valor de z eso no existe por eso no hay nada más arriba ajá ¿y qué significa? que entonces cuando la z vale 0 el radio del círculo aquí este el radio del círculo va a ser exactamente raíz de 4 pero cuando la z es negativa por ejemplo menos 1 va a ser menos menos 1 o sea que el radio a menos 1 va a aumentar porque van a seleccionar porque van a seleccionar porque van a seleccionar porque van a seleccionar porque van a seleccionar